A mover la papa, así, 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 así Así moviendo la papa, así, así como la tema la Garochá Bailando llegó la vela moviendo, algo de la copa Bailando llegó la vela moviendo, algo de la copa Mirá que bonito baila, con un hito a la calota Mirá que bonito baila, con un hito a la calota Comer la copa, así, 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 así Así moviendo la copa, así, vamos a mover la calota Comer la copa, así, 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 así Así moviendo la copa, así, vamos a mover la calota Bailando llegó la vela moviendo, algo de la copa Bailando llegó la vela moviendo, algo de la copa Mirá que bonito baila, con un hito a la calota Mirá que bonito baila, con un hito a la calota Comer la copa, así, 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 así Así moviendo la copa, así, vamos a mover la calota A mover la copa, así, 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 así Así moviendo la copa, así, así, como lo mueve la calota Mirá que bonito baila, con un hito a la calota Y así moviendo la copa, así, 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 así Así moviendo la copa, así, 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 así A poner la copa así, 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 así moviendo la copa así A poner la copa así, 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 así moviendo la copa así ¡Toma el copa ese copa así! ¡Hum! 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 Así, así, así volviendo la lupa Así, vámonos a ver a la noche